En el caso de las bancas, que es otro sector que está desde hace días pujando, señores, no hay lotería. Si no hay lotería, no tiene sentido de que las bancas de apuestas abran. No hay loterías. Así es. ¿Cuál es la fuente principal de ello? Pues la lotería. Entonces, si los juegos de azar, dice el presidente Medina, no vamos a tener juegos de azar. Espectáculos públicos, no, tampoco. Nada de ese tipo de cine, tampoco. Tampoco, nada de ese tipo de cosas. O sea, es un sector que va a tener que aguantarse durante un largo tiempo. Sí, sí, va a tener que aguantarse. Los feriferos. Sí, en el caso, por ejemplo, de los eventos. Es un sector que va a durar mucho tiempo. Yo llamé a Memín. Memín es un conocido bachatero de esta ciudad de Santiago. Porque ya tenemos una relación de amistad. Y le digo, dime, Memín, ¿cuándo es que va a arrancar el asunto? Dice él que quizás, quizás después de diciembre. Quizás.